¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenido a esta! ¡Trio! ¡Crap! ¿Pero qué habéis hecho aquí? ¡Fíjate, fíjate, Folagor! ¡Fíjate! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando yo estuve en el directo 12 horas Vos dos estuvisteis haciendo cositas ¿Y qué hicisteis? A ver, espérate, espérate, Nia, espérate Para que me la hagáis los dos, ¿no? En plan rollo... ¿Qué pasa, Nia? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que ves? ¿Do you like me that? Me gusta lo que veo Aquí, luego había cosas por el medio Y ahora el huerto está aquí, arriba El huerto está aquí... ¡Uy, pero qué bonito! Madre mía, dan ganas así como de saltar un poco Y aquí debajo van a estar los animales Ahora están solo las vacas ¿Aquí las vacas? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Las cerdas, ¿no? Y las ardillas Ovejas y los pollos Bueno, no pasa nada, y este soy yo, ¿no? Este eres tú Como estábamos solo, teníamos que tener compañía ¡Ok! ¡A ver! Vamos a ponernos ya en formita porque me acabo la cola Tenemos que ir al planeta número... ¿Qué número, Nia, era? Ah, no, no, di, di, porque Frigo y yo no lo tenemos claro Eh, agarrame la que me crece ¡Vamos! Y, pues nada, pues venga, vámonos para allá Yo ya estoy preparado, eh Claro, es que, claro Es que no hicimos farmeo Movimos las cosas porque está... No, no nos apetece construir, la verdad ¿Para qué vamos a mentir? Robar estás feliz Aquí, aquí, aquí Está en el medio, Nia Era una broma La comida, chicos Que no he pillado la comida Chorizo ¡Ay, puta madre que me paro! Oye, el dios me tiene una manía Que no se lo cree ni nadie O sea, pero... A mí no me ha leído ni un rayo, yo creo ¡Qué manía, macho! ¡Qué manía me tiene! Es increíble ¿Estás listo? ¡Estás listo por la semana! Vamos a la número 13 Encontraremos Zulkers La respuesta es... Seguro que sí Es verdad, eso es la 14 ¿Y dónde? ¿Cuál es la 13? ¡Ay, ay, 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 ay No, no... Vamos a tener bloques Hostia, chicos, muero ¡Me muero, me 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 muero ¡Ooooh! ¡Madre mía lo que acabo de hacer! ¡Increíble! Acabo de hacer el mejor waterdrop de mi vida La 3 está... No, no, es aquella, es aquella Está muy lejos, ¿eh? Pero muy, muy... Deberíamos ir desde la 11, a lo mejor ¡Oh! Madre mía, menudo waterdrop Pero yo pensé que luego de eso no podía hacer porque había slaps, ¿sabes? Oye, ¿y esos disparos? Una explosión al lado mío. ¿Pero de qué? ¡Otra! ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, frío. Casi me... A lo mejor no se está diciendo que no vayamos por aquí. Yo no tengo bloques, chicos. ¿Llegamos? ¿Queréis que llegamos? Trae la mesa. Sí, sí, sí. Pero tú no la vistes el otro día. No, no te acuerdas que yo no tengo los chunks tan altos y yo ni los puse. Los 13 pecados capitales. Más 50 bloques. ¡Hostia, pero si ya estoy aquí! ¡Harrison! ¡Harrison! ¿Cuánto tiempo, Harrison? Otro día no estuviste, tío. O si estuviste, pero muy poco, tío. No, no estuvo. Sí estuvo. No me acuerdo si estuvo. Sí estuvo. Siempre está. ¿Qué pasa, Harrison, compañero? A ver, cuéntanos qué tal la vida. Le doy a hablar con mi ratón nuevo. Vámonos. Uy, que pesa poco. Bienvenido a la ciudad de futuras. De futura, aventureros. De futura. En principio, esta ciudad solo fue pensada para que los guardias de la cárcel tuvieran un sitio donde vivir, pero la ciudad creció y se transformó en una de las... Ale, tú, ale, tú. Es que me rayo con el del chamán, que pone chamán en medio de Harrison. Pero por culpa de un desafortunado incidente se les fue de las manos y la corrupción se apoderó de ellos. La única forma de parar esto es encontrar las llaves escondidas por toda la ciudad. Diez en total para poder acceder al laboratorio secreto. Una vez allí de abajo, deberéis destruir el laboratorio usando el botón de autodestrucción. Esta misión es muy importante. ¿No ha visto el laboratorio de Dexter, Nia? Sí, sí, me lo ha visto. En el laboratorio de Dexter es el niño más lindo del mundo. No, Angélica no es la misma. Ya veis cinco. Pero su hermana da a mí hacia añicos. No, tío, otra vez. Que se ha muerto loco, sí. ¿No queríamos aldeanos, gente? Vamos a trabajar con ellos. No hemos parecido tanto en dos. ¿Dónde vamos? ¿Izquierda, derecha? ¿Izquierda, no? En el laboratorio. Dormir, dormir, dormir. Aquí, cama. ¿Estaba aquí la cama? Sí. Es que es increíble, tío. Llave uno. Ojo, ¿cuántas son, has dicho? Diez. ¡Oh! Estoy viendo la siguiente isla. ¡Qué pasadote! Yo no quiero ir a esa. No quiero ir a esa, no. ¿Cuál? ¿La quince? ¡Dios! Traumas. Adiós, foto. ¡Ah, puta madre! Que me parió. Hostia, que susto me ha dado, coño. Casi me tira al suelo. Yo no quiero ir. Tengo traumas. No quiero ir. No, tío. La isla de Len. ¿Qué más? No, sin piedad. ¡Sin piedad! Hostia, no. No, tío. Yo no quiero ir. Uy, uy, uy. No hay Enderman. No hay Enderman. ¿Cómo no te he borrado todo sin querer? Ufa, ufa. ¿Qué hago conmigo? ¡Hostia, me voy a morir! ¡Wow! Me has rodeado. No, no puedo, chicos. Que he cerrado todo. Que he cerrado todo. ¡Hijos de puta! ¡Hara qué, ahora qué, eh! ¡Hara qué, aquí! ¡Fola, fola, fola aquí! ¡Hara qué, putitos! 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 ¡Hanir, venir! Un momento, un momento. Que no leo nada. Que he cerrado todo. ¡Hanir, que os reventamos! ¿Tú qué? ¿Qué tenemos por aquí? Lo que tengo, chicos. Lo que me han dado. Lo que me han dado los Enderman, chicos. Una Enderpearl. Oye, basta ya. En mi puta cara, tío. ¿En mi cara? ¿En mi cara vienes a mi cara? Parece el spawn de Call of Duty. Sí. Oh, no quiero ir. ¡Llave 4! ¡Madre mía! ¡El ejército! ¡Virgen! ¡Uy, sí, sí! ¡No me pegáis para adentro, no me pegáis para adentro! ¡Chicos, muero, 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 muero! ¿Por qué te has ido solo? ¡No! El tótem. Entra. Para algo está el tótem. Se te ha roto el casco, Fola. ¿Cómo es que se te ha roto el casco? No me jodas, tío. Es que no me dan experiencia. Tengo la experiencia como desactivada. No tengo ni lo del nivel cero. No me pone ni cero ni nada. No, porque se lo está llevando armadura. Pero lo que no entiendo es cómo no... Si está muy tocado, tienes que quitarte las armaduras y dejarte el que está tocado, nada más. Tengo todo tocado porque no se me regenera. Es mazo de raro, tío. Tío, se me ha roto, o sea... Oye, ¿y el agua este? ¿Ahora desaparece? Pero vamos a ver. Estamos... ¡Ah, pero tío, pero tío, pero tío, pero tío! Ayúdame, por favor, arriba. Yo soy abajo. Tío, mmm... Aquí hay una llave. ¿Ha pillado llave frigo? Uy, pero la habéis roto... ¡Uy, venga ya, venga ya! No, no, han sido ellos. Ah, qué listos los Enderman. Buscar el cofre, ¿eh? ¿Qué? ¿Te ha pegado de una hostia? ¿Te ha matado? ¿Cómo va esto? Si llego a saber que hay tantos Enderman, no les pedía que me dieran Enderman. La verdad, la verdad, porque es que hay montones aquí. Aquí, aquí había una. Tengo la llave 10. Es que tengo aquí a la fiesta de los Enderman, ¿sabes? Voy. Ya estoy, ya estoy aquí. Vale, sube. Mirad en todos lados porque había una llave en un barril. Pues muy mal esto, ¿eh? Más grande. Han hecho así, agrede, ahora. Vale, hay que subir. ¿Crees que habrá algo más aquí? Hay que subir ya. ¿Habrá algo más? ¿Aquí? ¡Hackeando! Pues ya está. Solucionado. Mira, librerías. Hostia, joder. Uy, uy, uy. Hay malos, ¿eh? ¡Ay, camas! ¡Ay, ay, ay! ¡Camas de color violenta! Nadie, absolutamente nadie. Nia. ¡Ay, camas por todos lados! ¡Ha dormido! Cuidado, sola detrás. ¿Pero cómo se ha colado un tío aquí? ¿Me estás contando? Cabrán... ¡¿Qué?! Hostia, he pillado cosas de pola sin querer. ¿Has te matado? Ya está, ya está. Están todos muertos ya. Buah, hay barril por todos lados, loco. Pero me estás contando. Todo esto es barril. Y fuera hay un montón de shulkers que estoy viendo, ¿eh? Y de Endermans. No, no, aquí no hay nada en estos barriles, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lago de bichos! A ver, ¿y si en vez de pelear lo que hacemos es correr? Pero es que... No, 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 no. ¿Cómo vamos a buscar corriendo? Claro, se puede buscar corriendo. Ay, 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 ay. ¿No hay ningún cofre por aquí? ¿Qué pasa? No he mirado bien yo. Voy a morir, tío. Voy a morir otra vez. Voy a morir otra vez. ¡Quién va a quitar agua! ¿Qué agua? ¿Qué agua? Alguien va a quitar agua, tío, y por eso he muerto. Oye, tío, qué mierda. Es que hay muchos enemigos, ¿eh? Demasiados enemigos, ¿eh? Ah, qué mola. Me cago en la cona, tío. Me cago en la cona. He activado algo. He activado algo. ¿Has abierto esto? Zona en proceso de construcción. Aún no acabada. ¿Qué ha abierto esto, Nia? ¿Cómo bajáis tanto? Pon el shift. Hostia, qué oscuro está esto, tío. ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? Uy, es como una discoteca, ¿no? No, los planetas, ¿no? Son los planetas, ¿eh? Sí. Yo digo, es una discoteca. Bueno, bueno, bueno. Lo que hay aquí es... Aquí tendremos como... Hostia. ...donde se guardan las cosas. No hay más, parece. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Ya veo ocho. ¿Dónde estaba? Aquí abajo. Pues ya no nos quedan muchas. Ya está, ¿no? A ver, ¿cuántas tienes tú, Frigo? Yo tengo dos. Yo tengo la nueve. Yo tengo... Cinco. Uno más dos, ocho. Bueno, nos quedan dos. Uf. Llave seis. Tengo la seis. Bueno, ya sabes que no hay camas, ya. Llave dos. ¡Oh, pero! Esto por dentro. Ven aquí, por favor. No. Ven aquí. Ah, que es vuestra casa de hoy. Esto. Viva lo hace, ¿no? Esto. Míralo. ¡Oh! Y mira el cartel que hay ahí. ¡Oh! ¡No! Es nuestra... Es la primera serie que hicimos Fola y yo. Esta es la casa. Igual por dentro. ¡La casa de la Villa Efe! Mira el cartel, Fola Oro. Y aquí es la... Esta es la máquina de intercambio, yo creo. Aquí es lo del hipno, tío. Pero esto no es así. Vale, pues ya lo tenemos todo, ¿eh? Esta vez no estaba. Pero sí. ¡Hostia, qué recuerdos! Los fils. Aquí te decía el susto, Fola Oro. El susto uno, tío. A lo mejor esta es donde hemos bajado antes. Es eso que estaba oscuro. Nos falta una llave, ¿eh? ¿Me falta una solo? No las tenemos todas. Yo tengo la seis y la nueve. Yo tengo la tres. A ver, digamos, la uno la tengo. ¿La dos? Chicos, a ver, vamos a ver. Fola, tienes la dos. ¿Cuántas llaves tienes, Frigo? Cinco. Pues si tengo las mismas de antes. Vale, Nia, ¿tú tienes? Dos. Y yo tengo tres. Pues ya está, tenemos todo. Bueno, entonces sí, tenemos diez. Es lo que os he dicho. Gracias por meter más. Malditas brujas. ¿No habéis metido? ¿Sabéis? Tío, quito el agua, quito el agua. Las brujas han envenenado a los niños estos, tú. ¿A los niños? Sí, a los... A los aldeanos, tú. ¡Hostia, vamos a bailar! ¡Ah, sí! ¿Party? ¿Block party? ¿Habéis jugado esto alguna vez? ¿Block party? Sí, pero se me daba fatal siempre. ¡Pap, pip! Amigo, espera, espera, espera. Frigo, estás como flipando, ¿eh? Dale al botón. Uy, tengo debilidad. Sí, yo también. He abierto algo. Aquí. Ah, no, no, pero he movido. Un bloque hay que ir aquí y mover el otro, espérate. ¿Y esto? Vale, ya se ha abierto. ¡Oh, cuidado! ¡Poste, Goro! No te pongas en medio. ¡Hostia, cómo se mueve, tío! ¡Hostia, que vienen más! Hay uno diferente, hay uno diferente, ¿eh? Se están muriendo solos aquí. Claro, es que nos han puesto debilidad. No pegamos una mierda. Claro. Hay uno por ahí que tiene trabajo. Sí. Joder, una bruja, 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 bruja. ¡Figo, figo! Mira. ¿Abeja rara? Mucho cuidado. ¡Ahí va! Pareces del Zimbati. ¡I'll be back! ¡Qué guapo! Terminéitos, abeja. Me flipa, ¿eh? Eh, pero aquí tenemos... Vale, chicos, antes de nada, está esto también para abajo, que no sé qué es. Dios, nos llevamos esto, ¿no? Es para abajo, hay que meterse para abajo, creo yo. Vamos. ¡Hacaría! ¡Hostia! ¡Sube, sube, 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 sube! Me matan. No sé qué pico. Un hacha y un pico. ¡Me han envenenado! He pillado un hacha y un pico. En fin, compañeros, recuerdo que podéis suscribir a mi canal de Twitch con Twitch Prime, que habrá sorteos este mes y pronto diré cuál es el sorteo tocho del mes y el directo 12 horas de GTA Roleplay. Hay peligro abajo. ¡Hostia, frigo! Tengo todo tuyo, ¿eh? Claro. Lo estoy diciendo y no me estabas haciendo ni caso, pero te habías muteado, cabrón. ¡Hostia, tío! Tengo la pechera y... Tienes que tener todo, la pechera, el escudo... ¡Largo de aquí, pepes! ¿Tienes Infinity? ¿De dónde has... Ah, es verdad, el arco aquel que nos dieron. ¡Eh! ¿Quién me ha dado? Yo. ¡Ah, coño! El arco que me quitaste, güey. Me asusté, güey. Creo que ha volado. Pues ha muerto. ¡Que viene! Pues no, no, creo que no. Creo que ha volado. Vamos a salir de aquí, por favor. Hay bloques de comando. Sí. Peligro autodestrucción. Botón 1 y botón 2. ¡Uy, uy, 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 uy! Se viene. El científico te ha tenido que dar algo. A mí, sí. Lo he dejado arriba. Espera. ¡Joder, bache! ¡Ah, yo tengo una! Y faltan... Son dos, son dos, sí. Dos científicos. Dos, dos. La pillo rápido. Es una palanca. Vale, ¿a dónde hay que ponerlas? Vamos. Botón aquí. Vale, puesto. ¿Preparado? ¿Listos? ¡Ya! 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! ¡La explotó! ¡Tío! ¡Tiros! ¡Pero que no he podido hacer nada que me ha matado directamente! ¡Sesto, que estás tallando! ¡Sesto, iros! ¡Pero que no he pillado mis cosas! ¡Tengo mis cosas! ¡Hostia, que está explotando todo! ¡No va! ¡No funciona! ¡Me quería meter en el nether y no funciona, joder! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! Oye, algo... ¡He pillado algo tuyo! ¡He pillado algo tuyo! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay carbón! ¡No tengo carbón! ¡Están apareciendo mis cosas en el inventario! ¡Uy, vuelve las explosiones, eh! ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! Yo quería volver en busca de los diamantes perdidos pero nada, no... ¡Vámonos, vámonos! ¡Fola, fola, fola, fola! ¿Pero por dónde? ¿Pero por dónde? ¡Aquí, dónde estoy yo! ¡Aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! Yo por lo menos que mis cosas estén... ¡Hostia puta! Venga, venga, medio corazón No me jodas, no me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Eh... Sal de aquí, ya. Ya. Oye, está bien esto de que te puedan morir y tal pero que te mueras si o si tampoco... ¡Malos, malos! O sea, esto es una escándalos. ¿Pero dónde estás? ¡Muertos! ¡¿A dónde estoy?! ¡Muertos! 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 Mira, mira, ayuda, ayuda. Estoy en un corazón, estoy con un corazón. ¿Dónde? ¿Dónde? Que está petado de gente. Pues ya estaría. Voy a dormir aquí. Una de las casas que está petado de gente. Hola, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, señor? Pues nada, aquí, genial. Nada, ¿no? Pasando el tiempo. Pasándomelo, pasando el tiempo. Yo estaba aquí cultivando aquí, mira. He recogido todo. Pasando el tiempo, Frigo, pues muy bien, ¿no? O sea, escúchame, chat, que no. O sea, aunque hubiese utilizado la espada, no hubiese podido hacer nada. Ya, ¿no, chicos? ¿Chicos? Ya, ¿eh? Las de comer a las vaquitas. No me peléis. Que no puedo morir, que necesito la experiencia para encantarme las botitas con Repair. Así que hagan vuestra casa, venga. ¿Has muerto en la casa 3.0? Sí. ¿Te has ido para allá? Sí, he vuelto. Mi lado, mi lado. ¡Qué susto, coño, joder! ¿Tenía tu pechera? No, te la di. Me he vuelto a asustar. Me he vuelto a asustar en la misma cama, tío. En el laboratorio de... No sé, era un cartel que ponía. Estaba en la isla. ¿Y dónde estás tú, Nia? ¿Estoy viendo? ¡Oh, lo que tenemos abajo, Fola! ¿Qué tenemos? Capital. Eso es capital, amigos. ¡Corre, Nia! ¡Es lo mejor! Me muero. Pues no tengo agua. Así que ya verás tú cómo me pillo un sulker de estos raros. Ah, ¿qué ha aparecido otro, Nia? Cuidado. ¡Ado, ado, ado! En tu casa me he cagado. Pues chicos, no tengo nada más que hacer aquí. ¿Qué hago? Me pego un tiro en la cara. Espera a que lleguemos. Estamos yendo. Yo voy por la casa Z y él va antes. No me lo creo. No me lo creo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo puta! Me la he liado, ¿eh? ¿Eh? ¿Será cabrón? ¿Qué pasa? Me ha ocurrido una cosa. No tengo agua. Pero, Nia, ¿dónde estás tú? Detrás. No te rayes. ¿Justamente detrás mía? Sí. ¿Pero sufriendo o cómo? No, bueno, me han levantado pero no sufro porque tengo caída de pluma y agua. ¿Nia, te has jugado al mus? ¿Dónde estás volver? No, Nia está haciendo algo. No, no, que me han lanzado para arriba y quería poner el water drop y no me ha salido. ¿Al mus? Al mus no. Al uno sí he jugado. Y al muskin. ¿Y tú, Frito? ¿A qué? ¿Al muskin? ¿No has jugado nunca al muskin? ¿Qué es eso, el muskin? El muskin. Es un juego de mesa. Claro, a ver, es que, a ver. A ver, el muskin. Es que, es que, pues, te digo, no. El muskin la gente lo pone como si fuera un jugador. No, al mus no he jugado. He jugado al Call of Duty. ¿Hay un shulker por aquí? ¿Qué ha pasado? Hay un shulker. ¿Quién me ha dado? Te ha llegado la bola de shulker desde el mundo. Míralos, están ahí. Oye, no, tío. Pero es que están dando mucho, ¿eh? O sea, están llegando, han venido. Ojo al water, ojo al water drop. Ojo al water drop. A frente. Es que aquí no puedo ponerlo, chaval. Decía MDM. Estoy escuchando los shulkers y me están rayando, tío. Los tenemos debajo de la isla. Te lo juro, ¿eh? ¿Por qué? Te sigue a ti o a mí. Hay que entrar en el redil que está abierto, el del medio. A ver, el dios pollón... No. Escúchame, el dios pollón no va a estar ahí. Es que lo vamos a quitar de aquí. Hay que quitarlo de aquí. ¿Por qué? Porque está en medio, tío. Por eso. Es que es el dios pollón. No, no. Yo quiero moverlo también. Hay que moverlo. Vamos a ver. El dios pollón es un puto, tío. No se mueve. El dios pollón debería estar ahí, ¿verdad, chat? No. ¿Por qué ha aparecido un pollo ahí? El dios pollón debería estar ahí. No hay más cara. Ahí, tío, en su redil más grande con los demás. Mira. No, pero yo quiero el pollo mío de siempre. Pero qué horrible. ¿Qué es eso, tío? What the fuck? Mi pollito, mi pollito. Eres putamente horrible. Ay, que me ha dado un telele. Hola, guapo. Hola. Vale, para que lo veas que ya no está en medio. Sí, sí, sí. ¡Eh! Tía, ni ha cuidado. Casi tiras a pola. Sí, a Juan Extremo. No conoce. No ha... ¡Aaaaaaah! Se ha caído. Se ha caído. ¡Se ha caído! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Se ha caído, Nia! ¡Que se ha caído! Fola, dime que has dejado cosas en el inventario. Yo vamos a todo. Yo vamos a todo encima. No, tío. Oye. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estáis? ¿Cómo que dónde estamos? No veo, ¿eh? Toma, Fola. Esto es lo que tienes. ¿Dónde estás? Te he puesto la armadura y el de diamante, ¿la ves? Que no os veo a nadie. ¿Qué me está dando? Que esto no es el GTA. Que esto no hay que reiniciar, ¿eh? No, no. ¿Dónde estáis, chicos? Que no os veo, te lo juro. ¿Tienen un arco? Digo, un arco. ¿Una flecha, Nia? Una flecha, claro. Sí, toma. ¡Tú! Que no nos está viendo de verdad Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí Que nos veía Que nos veía Que en verdad no nos estaba viendo Que concha, esto no había pasado en mi vida Te juro que nos veía He entrado en un segundo a tu stream y te he visto Como habría yo los Sultrins Yo no estaba ahí Se ha caído de un escalón y se ha muerto Esto es como los niños pequeños que tienen lo de las camas Para que no se caigan de la cama, pues eso Pues yo soy igual Sí, 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 pero que tampoco Encantes ni nada No, no, si no tengo para encantar Mi tridente Ha tirado el tridente Ha cogido el tridente que estaba aquí Y lo ha tirado Lo ha tirado fuera, Nia Lo ha tirado al vacío Nia, perdón, perdón Te juro por mi puta madre que no lo he hecho a porza Te lo juro por mi padre que quería dar al frigo Quería dar al frigo y frigo Quería dar al frigo A ver, quería dar Frigo estaba aquí No, no, no Frigo estaba aquí Y le iba a dar a la cabeza Y de repente ha bajado Y al no bajar Ha pasado por encima suya Y se ha ido O sea, ha sido eso real Cien por cien, eh, Nia Me muero, me muero Me caigo otra vez Mira, me caigo en llamas En llamas, si quieres, eh En llamas, en llamas Me muero Joder, pues a ver Tío, te lo juro que Perdón, 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 perdón No he hecho aposta, eh Es tridente especial Es de las misiones Te has cargado un tridente en las misiones ¿En serio? Por segunda vez Nia, Nia Te prometo que no Que no he hecho aposta, eh O sea, te lo juro O sea, es que te lo juro No, no, si ya, ya, ya te veo Ya, si es que me lo creo El único ser humano Que cae dos veces en la misma Tres o cuatro Siempre en la misma piedra Madre mía Viendo cosas como estas Es que yo no sé Cómo duene tanto En permanecer Te lo juro Oye, eh, a ver Escúchame Ya basta la broma Devuélveme mis cosas O sea, qué decir Eh Broma, si te has tirado tú Pero no, ¿te has tirado? No, pero es que me he tirado Sin querer, o sea Escúchame Eh Quiero mis cosas Quiero mis cositas Yo tenía cinco tótems Que quiero recuperar Es que se ha tirado al agua Se ha tirado abajo Y como hay agua Está subiendo A lo mejor deberíamos llenar la isla Por los costados de agua Para que no vuelva a pasar Sí, eso lo hice yo en permanecer Ni a robopan en la ca... Pero lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien No, 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 no Frigo robopan en la casa de San Juan Frigo robopan en la... ¿Tú por qué te crees que me he ido? ¿Por qué te has ido? Un elefante Se balanceaba Con la tela de una araña Eh, ¿dónde están mis botellas? Pues no sé Me las he tirado yo Y ya no tengo experiencia ¿Por qué te has tirado Mis botellas de experiencia? ¿Has gastado tres stacks De botellas de experiencia? No, yo no he escuchado Tirarse las botellas Sí, yo he escuchado botellas Pero no tres stacks ¿Dónde están? Tienes que usar El código folagor Tienes que usar El código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a pelear